¿Ha averiguado algo? No ha llegado ningún coche desde hace más de una hora. Y ese es el único camino de entrada al pueblo viniendo desde Cantaloa. Viene un coche. Escóndese. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no estoy para estos trotes. ¿Por dónde ha ido? No lo sé. Yo buscaré por ahí. Vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 Si aparecemos antes de tiempo, no la van a soltar. ¡Ah! Deme lo que ha traído. ¿Y cómo es el que van a librar a mi esposa? No lo sabe. ¿Dónde lo tiene? ¿Usted cree que soy tan imbécil como para llevarlo encima? Esto es un canje. Ustedes me devuelven a mi esposa y yo entonces les doy lo que quieren. Por ese orden. No se da cuenta, ¿verdad? El orden lo elegimos nosotros. Así que, al primer paso, matamos a su esposa. Y después, nos lo dará igualmente. Tranquilo. Solo voy a buscar. ¿Dónde lo tiene? ¿Dónde lo tiene? ¿Qué dónde lo tiene? Lo he dejado por aquí. ¿Dónde? No sé dónde exactamente. Ahora me vas a decir dónde tienes a mi mujer. No te muevas. Me ha quitado las palabras. No te muevas. No te muevas. Suéltala. Les contaré todo. ¿Estás bien? No he podido evitarlo, detective. Fortejeamos y se disparó. Era el único testigo que nos quedaba. ¡Julio! ¿Cómo está? Se le ha abierto la herida. ¿Qué hacen ellos aquí? Este hombre le ha salvado la vida y puede que ahora pierda la suya. Si no, nos damos prisa. ¡Ayúdela! Voy a ver si hay alguien más. No creo que esos matones sean los autores del secuestro. Detective, tenemos que llevar a este hombre a un médico. Hay que darse risa. Vamos.